Este es el museo del Hospital de Clínicas, que muestra todo el instrumental médico con el que trabajaban los médicos hace más de 100 años, al igual que cómo se elaboraban los medicamentos a cargo de las monjitas que atendían este centro de salud, que a la larga se constituyó en el primer centro de tercer nivel del Departamento de la Paz. Este es el museo del Hospital de Clínicas de la Paz. La oftalmología. Antes era Hospital Said, pero ahora lo han regalado Cosmí, cuando el Hospital Said ya no existe. Entonces Cosmí han utilizado todavía los aparatos para medición de los griegos. Esto servía para entonces, en el Hospital Said, ahora actualmente se lo encontraba en Cosmí. La historia, acá, la historia médica. Aquí está todo el trabajo que realizaron los médicos y grandes personajes que están acá registrados. Incluso, aquí pueden ver ustedes. Incluso desde la época de la guerra del Alto de la Alianza, también está sobre la muerte de nuestro libertador, Simón Bolívar, con que ha muerto, donde ha ido, por serios que ha hecho, ha ido a la guerra del Tiago de la Paz. Todo esto extraje en nuestra historia y de granos y de archivos que nos hicimos. Que las catacumbas sirven como archivero de la información y contenido de los 100 años del Hospital de Clínicas. Mucho se ha hablado en estas catacumbas, situaciones hasta espeluznantes de gente que camina y sale. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que son 100 años. Y seguramente, como muchos pacientes y funcionarios del hospital pueden dar fe, nos encontramos en este área de mucho misterio. Como ven ustedes, estamos debajo del Hospital de Clínicas. Esto es lo que queremos mostrar como parte de la historia de los 100 años. ¡Gracias!